Una ciudad con más infraestructura, más equipamiento, más preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Por supuesto que yo creo que es súper importante hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para tener o brindar las oportunidades de que la gente se forme adecuadamente, ya sea en estudios escolares, pero también de formación técnica, universitario. El pilar fundamental para la conservación de estos medios ambientes son principalmente la educación. ¿Y la educación en qué sentido? En un sentido de que representen un apoyo para el desarrollo de sus comunas o sus provincias y de esta manera queremos invitarlos a apoyar el movimiento que está abogando por la instalación de un centro de formación técnica en la provincia de Cardenal Caro para generar de esta manera políticas de educación ambiental de carácter estatal que vayan en la línea de conservación y respeto por el medio ambiente. Yo creo que es necesario porque efectivamente acá no existe educación superior y creo que es importante que se pueda, sobre todo, potenciar áreas que son muy atingentes a su territorio que tienen que ver con el medio ambiente. Proteger su patrimonio natural y proteger su identidad como Cuchillo de Minas. Es por eso que decimos que hay que apoyar el centro de formación técnica para Cardenal Caro. La reciente creada universidad regional, que por supuesto es un impulso para que esta región logre tener capital social preparado para desarrollar el territorio de manera adecuada, eso se podría por supuesto complementar con centros de formación técnica que está bien distribuido a lo largo de la región. Dentro de las grandes causas de las crisis ambientales y ecológicas actuales está la poca sensibilidad de la población y el bajo o escaso conocimiento que tiene la población en general de temáticas particulares referidas al medio ambiente, a la ecología y al ecosistema y en particular a lo que ocurre con el humedal petrel, que es una laguna de importancia nacional en términos de biodiversidad y que está sufriendo varias amenazas respecto a actividades que se realizan, a contaminación de agua, residuos sólidos. Entonces por supuesto que una comunidad más capacitada, más educada y más sensible es fundamental para enfrentar este tipo de problemas. Gracias por ver el video.